Hola como están mis queridos amigos y bienvenidos me da mucho gusto hacer este video porque es un video colaborativo con nuestros amigos de Hermes Games and Hobbies y coleccionistas de La Vieja Guardia en el cual pues a partir de hoy pues iniciamos un review en conjunto para ambos canales y pues bueno que mejor empezar con la primera entrega de Rápidos y Furiosos del Dodge Shire RT de Toretto vamos a hablar sobre esta serie esta serie apenas acaba de llegar a México en esta semana y son alrededor de 60 autos aproximadamente de escala 1.32 de la marca Yada ya muchos de ustedes han de conocer este modelo porque se comercializa en tiendas departamentales de otras escalas, la marca Yada es muy muy conocida por tener este tipo de modelos de otras franquicias y pues obviamente aquí pues Intermex decidió introducir esta colección dentro de sus series regulares esta colección lo podemos ver aquí que incluye con lo que es una cajita de hecho es casi igual como las que nosotros conocemos de Yada ya le quité el tornillo para sacarlo para que ustedes puedan ver lo que es el el charger y pues bueno pues aquí tenemos lo que es el auto de Toretto ya anteriormente ya habíamos visto este en otras escalas y bueno pues está en escala de 1.32 lo que yo puedo apreciar en cuanto a lo que es esta escala bueno pues es pues es muy básico este primer fascículo tiene un costo de 100 pesos para lo que es está muy bien el precio porque ya después en la segunda entrega este modelo va a costar 200 pesos y a la tercera entrega y las demás van a costar 300 pesos para las personas que están que les gusta coleccionar autos bueno pues esto es una ganga prácticamente es una ganga tener un auto como estos es una ganga y pues más que nada de esta serie las puertas son abatibles podemos ver que las puertas se abren aquí el único detalle con lo que son las puertas es que no se abren completamente nomás hasta ahí hasta ahí se pueden lo que son las puertas a mí me hubiese gustado que las puertas se abrieran más pero no no me gusta el sonido que hace suena como maraca a diferencia de otros modelos siento yo que presiento que la calidad pues si bajó bajó considerablemente a diferencia de otros modelos ya depende de ustedes la base podemos apreciar que no es lo mismo en el tipo de plástico que se utiliza en otros modelos de Yada pero bueno ya depende de ustedes lo bueno es que al menos podemos apreciar que es original que es licenciado y todo pero pues ya depende de ustedes las llantas también pues si pues tienen una calidad baja si ustedes quieren un modelo del Charger de Toretto pues ahora si tiene una excelente calidad yo les recomendaría que le suban a la escala que se vayan por 1.24 si acuérdense que dentro de unos años más va a haber uno de estos modelos para armar en escala 1.8 o sea olvídense va a ser un hitazo y pero bueno pues eso ya ya es otro tema pero si si ustedes quieren otros modelos pues bueno ahí están no tengo tengo la colección de los American Cars pero se me hace que pues si hacerles una comparación a ver si se las puedo hacer ahorita en directo y si no pues lo chequeamos en otro momento se me hace que si en otro momento porque si estoy moviendo muchas cajas para ver el comparativo entre este y una escala 1.43 pero si obviamente pues cambia cambia mucho ¿no? ¿lo recomiendo? ¿no lo recomiendo? bueno pues pues yo solamente me voy a comprar la primera la primera el primer la primera entrega porque pues obviamente es muy económico siento yo que estos autos realmente están con un precio pues accesible 300 pesos se me hace pues normal si lo suben suben de precio ahí si ya sería demasiado ¿no? ok si viene lo que es el fascículo estamos viendo lo que es el fascículo pero aquí el detalle con el fascículo si siento que como que pues deja mucho que desear ¿no? en cuanto a lo que es la calidad del papel bueno pues tenemos aquí una calidad pues un poco baja ¿si? el gramaje del papel pues si está muy muy deficiente digo como para hacer una presentación siempre lo vas a tener muy doblado o sea acuérdense que cuando son de buceadores y tiendas departamentales el fascículo siempre va a estar muy muy arrugado entonces si coleccionas los fascículos pues para que veas que va a estar muy muy arrugado y pues tiene bien poquito o sea es muy muy poco lo que viene de información de del charger ¿si? obviamente pues como podemos ver es todo es todo lo que viene o sea son bien poquitas hojas viene bueno pues viene un póster imagino que el póster va a venir con todos y pues información sobre la película pero pues es todo obviamente hay que tomar en cuenta de que es lupa lupa normalmente lo manejaba otra editorial aquí en México bueno de hecho lo está manejando manejando lupa en México tiene también esta misma serie pero no tiene todos los autos tiene algunos ¿no? son creo yo que son 60 autos son de la gran mayoría de las películas no sé si incluya la novena pero la gran la gran mayoría esta serie ya se ha comercializado en Argentina ya se ha comercializado en España y llega a México creo que estuvo en la nación y pues es la misma es la misma entonces amigos argentinos si ya tuvieron oportunidad de de tener esta serie pues díganos ¿qué opinan? ¿qué opinan? porque en México apenas está llegando obviamente es una serie que nos sacó de onda porque no no lo teníamos contemplado pero pues bueno esperábamos el de escala 1.8 pero pues nos llegó al menos uno de una escala pues 1.32 ¿no? pues es una escala rara esta escala la podemos encontrar en tiendas departamentales no es algo que digas tú oye pues es difícil de encontrar ¿no? la puedes encontrar hasta con mayores detalles siento que les falta le faltó más detalles pero pues la escala está bien el precio está bien o sea 100 pesos por un auto del Charger de Toretto está perfecto ¿sí? pero ya pagar más de 300 pesos por esta fascículo digo esta colección si es demasiado para mí porque estas estás hablando de más de 15 dólares ¿no? o sea si por 5 dólares te compras este está excelente normalmente valen 10 dólares entonces ya pagar más de 10 dólares por algo así pues si ya es muy muy excesivo ¿no? entonces vale la pena el primero y el segundo por el precio y ya después si te gusta esta serie y no le suben de precio pues ya tendríamos que seleccionar cuáles nos gustan pero en sí pues el primero está muy bueno me parece muy bien las puertas creo yo que se podrían haber abierto más pero pues ahí está de ahí podemos ver que el tampo se ve muy detallado la parte del frente bueno pues le faltó también también hay que tomar en cuenta pues la escala ¿no? hay otras versiones en donde lo que es la parte de arriba es opaco pero aquí es brilloso es diecast y las llantas pues son de goma ¿no? pero pues ahí está digo está muy padre digo para ponerlo ahí en la repisa digo si si te gustan este tipo de autos si te gusta lo que es el charger a mí en lo personal me encanta lo que es el charger tengo varios modelos de hecho uno de los modelos que tengo yo es de Hot Wheels y bueno pues aquí estamos viendo que pues es diferente llantas de goma si de la marca Metal Metal y pues bueno pues díganme ¿qué opinan? no no les prometo tener muchos modelos de estos en el canal porque no no me interesa mucho Rápido y Furioso siento yo que hay otras colecciones que más más me gustan pero pues bueno digo no tienen lo voy a tener que meter en la caja porque si estos se llenan mucho de polvo así que bueno pues dime ¿qué opinas? acuérdate de dar like a este video suscribirte a los canales a las redes y canales que tenemos de coleccionismo y de Hobbits y nos vemos en la próxima hasta luego chau ¡Gracias!